En ojos hambrientos observo al comedor La miseria rompió mis alas, los cielos sin color La vida expeliendo de mí, cercano a la ceniza Continúa hacia adelante, directo hasta el fin La vida expeliendo de mí, cercano a la ceniza Mi descenso en espiral, la rabia y el enojo Ganarán de nuevo, las batallas mentales Visiones estropeadas de sueño, nunca realizado El hambre muestra bien discordante, expediendo de mí Canciones a un desconsuelo inusual, expediendo de mí La lluvia silenciosa cae, vago, nunca triste Solo sin sustancia, en la dirección opuesta Nunca nada bueno, entre mí y sentimientos No podré elevarme, con la gracia divina Yo acepto el sufrimiento, escrito en la página de mi destino En la ruina, el descaimiento es profundo Y desolador Y desolador Y desolador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!